¿Condenamos a un hombre por tropezar esta mañana y no vimos los golpes que recibió ayer en la vida? Pero no puedo entender cómo ese hombre abandonó a la familia. ¿Qué sabe lo que vivió ese tipo? No puedo entender cómo esa mujer quedó embarazada, a veces una loca. ¿Qué sabe lo que pasó? ¿Qué sabemos? Y entonces juzgamos a una mujer por cojear al caminar, pero no vemos el clavo en su zapato. ¿Apenas podemos con nuestra propia familia y siempre estamos juzgando familias ajenas? Nos mofamos del miedo que se ve en la mirada de aquel, pero no tenemos idea de las piedras que tuvo que esquivar. No solo desconocemos el pasado, desconocemos el futuro de la gente. ¿Nos atrevemos a juzgar un libro por capítulos que todavía no se escribieron? ¿Deberíamos dictar un veredicto respecto a una pintura mientras el artista todavía tiene el pincel en la mano? ¿Cómo se puede desechar un alma en la que Dios todavía está trabajando? Dios que comenzó en vosotros la buena obra, Filipenses 1.6, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, no dijo que la va a hacer en un domingo. Entonces cuidado, porque el Pedro que niega a Jesús junto al fuego esta noche, y que le estamos deseando el infierno, quizás lo proclame con fuego en el Pentecostés mañana. Mañana, el Sansón que hoy está ciego y débil, quizás use su fuerza para reducir a los escombros los pilares de la impiedad. Un pastor tartamudo de esta generación, quizás el poderoso Moisés en la siguiente generación. Nunca llames tonto a Noé, porque a lo mejor tienes que pedirle que te lleve de gratis en el arca. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, Primera de Corintios 4.5. No juzguéis nada antes de tiempo. ¿Y cuándo es el tiempo que se puede juzgar? Cuando venga el Señor. Que la iglesia se va a sentar con Jesucristo a juzgar a las naciones. Antes no. No tienes los elementos, no tienes las pruebas, no sabes qué pasó cada uno. No puedes decir esa vieja amargada, aquel tiene cara de degenerado. No juzgues a alguien, no discrimines, nunca, jamás. Es una prohibición del apóstol Pablo. Tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Te condenas a ti mismo, no juzgues. No juzgues, nunca.